Dice Julieta Amarí, ¿dónde dice la Biblia que ayunemos y por qué hacerlo? Si dice en la Biblia, el único en todo el Antiguo Testamento que es obligatorio el ayuno es para el día de la expiación, según la obligatoriedad que dice que ese día tiene que abstenerse, porque es el día en el cual Dios va a perdonar los pecados de Israel, y dice específicamente en el ritual que es día de aflicción, de afligir el alma, como se utiliza la palabra para expresar el ayuno, día de aflicción del alma, el día de la expiación. Ese es el único día en todo el Antiguo Testamento donde el ayuno era obligatorio para todo Israel. Con la caída de Jerusalén se desarrollaron otros días de ayuno que eran ya nacionales, conmemorando la destrucción de Jerusalén, conmemorando que habían sido abrazados, entonces ya tenía, por ejemplo el profeta Zacarías habla del ayuno del cuarto, del quinto mes, del segundo, habla de varios ayunos, pero obligatoriamente ese día. Y luego en el Antiguo Testamento ejemplo de ayuno, cuando ellos tenían algún acto de buscar de Dios por algo, cuando bajaron el cuerpo de Saúl, cuando Nínive se repitió, ayunaron para que la presencia de Dios no fuera propicia. Pero digamos, para todos sería únicamente día de la expiación. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo dijo, hablando en Semón de la Montaña, y vosotros cuando ayunéis, o sea, no dice que no lo hagan. Y luego habla con sus apóstoles aparte y les dice, ustedes no ayunan ahora porque estoy con ustedes, cuando yo no esté ya podrán ayunar. Entonces la iglesia dice Hechos capítulo 13, oraba y ayunaba. Entonces sí, el ayuno era parte de la vida de la iglesia, pero quizás no como la entendemos hoy en día, o como hemos hecho dimensionado en la actualidad, pero sí está en la Biblia. ¿Qué va a ser tema tal vez de que nos van a, el tema de que aquel género no salía sino con ayuno y oración? Eso no aparece en la escritura. Aparece, digamos, en las Biblias escritas, pero en los textos más antiguos no aparece. No aparece en ninguna parte. Ya lo han quitado, digamos. Sí, lo más que está es la porción de Marcos que dice, con oración, el ayuno no está. ¿Por qué no va a estar? Porque Jesús dijo que ellos, mientras que estuviera el novio, no podían ayunar, ¿verdad? Entonces va a ser muy raro que Jesús les diga en un versículo que no pueden ayunar y en otro que sí. ¿Por qué los judíos ayunaban dos veces por semana, martes y jueves? Y los discípulos de Juan Bautista también ayunaban. Los de Jesús no. Los de Jesús no ayunaban por dicho. Entonces cuando se habla de ayuno... Usted está diciendo los de Jesús no ayunamos. Amén. No, de vez en cuando ayunamos. Pero es que ellos eran obligatorios. Todas las semanas, todas las semanas. Y eso es diferente. Se vuelve hasta como una... Se puede volver una mala rutina. ¿Puede ser una buena rutina? Una mala rutina. Yo recién convertido, ayunaba siempre. ¿Cómo lo podemos definir? Porque en el tema del ayuno, yo sé que mucha gente tiene el mayor conflicto, es ese tema de abstenerse de alimentos. Hoy día hasta ahí, hasta hay recomendaciones médicas que hay que tener mucho cuidado. Uno no lo puede hacer así obligatorio, ni estamos diciendo en enlace eso. Pero digamos, ¿cómo lo podemos definir? Es exactamente el tema de abstenerse de alimentos, porque hoy día también hay... Algunos lo han ajustado a temas de ayuno de una cosa. Vamos a ayunar esto, vamos a ayunar lo otro, vamos a ayunar tecnología, vamos a ayunar televisión. O ayunar por una causa. Ayunar por una causa. Pero ¿cómo lo podemos definir entonces claramente el ayuno? Abstinencia son prácticas que hay en la Biblia. Sí hay abstinencia, ¿verdad? Eso está cambiando. Pero ayuno tiene que ser de alimento, nada más. Literalmente hablando. Don Orlando. Y no sé si hoy... Ahí está Diel. A Diel, saludamos también a... Ya rompió el ayuno. A nuestro... Ok, Orlando, decías. Sí, está cambiando la perspectiva de que el ayuno es peligroso. Ahora mismo hasta los artistas de Hollywood han adoptado el ayuno intermitente, porque se ha descubierto que el ayuno agrega días a la vida. Cuando usted una o dos veces a la semana se abstiene de alimentos y consume mucha agua, mucho líquido, es mucho más saludable. La ciencia ahora, cuando alguien tiene cáncer, tiene diabetes, está en un tratamiento, lleva al paciente a ayunar. Pero estrictamente hablando, señores, el ayuno es saludable. Eso, aparte de lo espiritual, nosotros ahora sabemos por la ciencia que cuando alguien hace lo que se llama... Y escuchen bien esto, es la fórmula 8-16. Fórmula 8-16. Lo que los médicos están diciendo es, consuma todos sus alimentos en un término de 8 horas por día y luego ayune por las próximas 16 horas o más. Básicamente, no coma después de las 9 de la noche, ayune hasta la medianoche por esas horas, luego váyase a dormir y el tiempo que está durmiendo es tiempo de ayuno. Y en la mañana usted tiene la opción de omitir el desayuno o comer desayuno. Pero 8-16 significa 8 horas para consumir sus alimentos y las próximas 16 horas sin consumir alimentos. Y están los médicos diciendo, eso está en todas las noticias, consumiendo agua y líquidos. Están diciendo que eso le va a hacer más saludable, le va a hacer una persona más enfocada mentalmente. Ayuda a que el cuerpo consuma toda la azúcar que ha consumido, consuma toda la gordura que tiene que consumir. Lo que está pasando es que esta práctica de que comer y comer y comer y comer y comer y comer no es lo correcto. Eso es moderno, la idea de que tenemos que comer todo el tiempo. Pero recuérdense que aún como el pastor Juan Carlos estaba diciendo, los tiempos antiguos de la Biblia, del Antiguo Testamento, la gente no comía todo el tiempo porque tenía que prepararla y buscarla. En otras palabras, el ayuno, más que un mandamiento bíblico, eso era un estilo de vida porque la gente no tenía esto que podía comer unas papitas aquí o unas pisitas por acá. Eso no existía, eso es moderno. Entonces ahora los médicos se están diciendo, es bueno y saludable, aún los artistas de Hollywood lo están haciendo, que una vez o dos veces por semana usted adopte un tiempo de pausa extendida para que el cuerpo descanse, pueda digerir bien y pueda consumir esas toxinas que no le estamos permitiendo que el cuerpo consuma porque estamos comiendo todo el tiempo. Bueno, pero vamos a la parte espiritual, a ver, la parte espiritual, el pastor Delgado, ¿qué opina al respecto? Yo creo, ¿me escuchan? Sí, perfectamente tú. Yo creo sinceramente que el ayuno tiene su lugar. Primeramente es una abstinencia y claro, el punto es que el ayuno hace que haya un sometimiento de la carne a quien, no es que necesitemos comer, pero nos gusta comer. El cuerpo pide comida. Entonces, cuando nosotros nos abstenemos de ciertas cosas, de alimentos, y yo no creo, porque yo no creo que solamente es alimento. En este momento nuevo, moderno, que ya no estamos bajo ley antiguamente, no es una cosa que tenemos que hacerlo, pero Jesús dijo, cuando yo me vaya es cuando tienen que ayunar. Y el ayuno puede ser afirme o establece o confirma la oración. La oración es fortalecida con el ayuno porque hay un sometimiento de la carne. Y al someternos de la carne y ponernos a orar, por eso la oración debe acompañar el ayuno, porque nos ayuda a recibir más de Dios en nuestros espíritus, en nuestros corazones, y absorber más la palabra y las direcciones del Señor. Si hay un lugar para ayunar, no es como usualmente lo hacían, que tienen que ayunar, tienen que hacer esto constantemente, pero en momentos específicos, el pastor puede llamar al pueblo a ayunar, o cada cual individualmente percibe que está orando por algo y quiere apoyarlo con un ayuno. Yo creo que es muy correcto, y no solo de comer, puede ayunar de ver un juego de fútbol, puede ayunar de algo físico que para ti sea importante, por ejemplo, y más importante que comer, tal vez, y eso podías ayunarlo levemente por un tiempo. Así que yo creo que el ayuno es simplemente someter la carne y se acompaña con oración para estar más abierto a lo que Dios puede estar diciendo. Luz Teli Duque dice, me encanta el pastor Delgado de Colombia a Medellín, te están saludando, pastor.